Las úlceras bucales, también conocidas como aftas, son pequeñas lesiones dolorosas que pueden aparecer en cualquier lugar dentro de la boca. Aunque suelen ser inofensivas y desaparecen por sí solas, entender sus causas y tratamientos pueden ayudar a aliviar el malestar más rápidamente. Las aftas pueden ser causadas por una variedad de factores. Estos incluyen lesiones en la boca por modidades accidentales, cepillado agresivo o alimentos ásperos, estrés, cambios hormonales, ciertos alimentos, falta de vitaminas y minerales, especialmente B12, hierro y ácido fólico y reacciones a algunos medicamentos o bacterias. Para tratar una úlcera bucal lo primero es mantener una buena higiene oral. Evita los alimentos picantes, salados o ácidos que puedan irritar la úlcera. Enjuagar la boca con agua salada o con enjuagues bucales recetados puede aliviar el dolor y acelerar la curación. Existen también tratamientos tópicos de venta libre, como son los geles o pastas que se aplican directamente sobre la úlcera para aliviar el dolor y protegerla. Si las aftas son recurrentes o particularmente dolorosas, es importante consultar con tu dentista para posibles tratamientos adicionales y para descartar otras condiciones más serias. Si bien las úlceras bucales suelen desaparecer en una o dos semanas, es importante estar atento a los signos de infección como puede ser la fiebre, úlceras que se expanden o no cicatrizan y dificultad para tragar o hablar. En estos casos busca atención odontológica. Recuerda, las úlceras bucales son comunes y generalmente no son motivo de preocupación. Sin embargo, un buen cuidado y en algunos casos la consulta con un profesional pueden ayudarte a recuperar la comodidad en tu boca más rápidamente.